USS Albacore. El Albacore fue un pionero en las pruebas de la propulsión nuclear. Su lema es precursor del futuro. Submarinos tenían un método que se llamaba la cama caliente. Llegué al museo USS Albacore aquí en New Hampshire y les tengo una pregunta. ¿Es un submarino considerado un barco? El Albacore fue diseñado para movilizarse enteramente bajo el agua. Fue el primer prototipo que podía andar completamente debajo del agua. Antes no se le llamaban submarinos sino buques de superficie que podían sumergirse bajo el agua. También fue uno de los primeros submarinos construidos como un cilindro que dio a que después se sigan construyendo de esa manera. Usado como un laboratorio flotante para pruebas de propulsión, sonar, frenos, mecanismo de escape. Por eso es que su lema es precursor del futuro. Inclusive rompió un récord de velocidad mundial de 40 millas por hora. Más o menos 64 kilómetros por hora en los 1966. Ahora los rusos son los que tienen ese título con submarinos que van a más de 50 millas por hora. Por eso que el Albacore es un submarino revolucionario. El Albacore es un submarino de la segunda guerra mundial que revolucionó la era de los submarinos. Estuvo en servicio 20 años, pero no fue un submarino de ataque sino un submarino de investigación. En cuanto entras, te encontrás con la escalera que sube a la escotilla de salida. Esta se sella para dejar que se llene de agua para que los buzos puedan entrar y salir del submarino. Una vez que el buzo entró a la cápsula, se retira toda el agua para que pueda pasar a la otra zona del submarino. Y así es como los buzos entran y salen sin tener que subir el submarino a la superficie. Para que los submarinos se puedan sumergir, cuentan con tanques de lastre, los cuales para estar en la superficie se llenan de aire y para sumergirse se llenan de agua. La vida de los marineros de submarino en la segunda guerra mundial era muy difícil, pero aún más porque tenían que atenerse al sistema llamado cama caliente. Al tener un espacio tan reducido, los marineros tenían que compartir cama. La tripulación seguía una planificación estricta y estaban divididos en turnos. Mientras unos trabajaban, otros dormían. De esta manera, las camas siempre estaban ocupadas, pero la privacidad faltaba. En aquel entonces, los marineros no tenían ninguna manera de cómo comunicarse con su familia mientras estaban embarcados. En el día de hoy, cada uno tiene un email especial para poder comunicarse con sus familiares. Cuando el submarino está en una distancia determinada de abajo del agua y logra recibir señal, los emails son primeros leídos por un marinero especializado para asegurarse que no haya información incorrecta o secreta. ¿Pero por qué es que los submarinos no tienen internet? Las ondas de radiofrecuencia no pueden viajar a través del agua salada. Solo las ondas de muy baja frecuencia pueden penetrar el agua. Es por esto que los submarinos usan el sonar para poder navegar. Estoy en la cocina y uno de los puntos que me gustaría tocar es... Teóricamente, un submarino puede estar debajo del agua por años. Pero, como se necesitan marineros para manejarlo y los marineros tienen que ser alimentados, el submarino tiene que salir de vez en cuando para agarrar más provisiones para alimentar a esos marineros. ¿Sabían que los submarinos tienen la reputación de servir la mejor comida de la naval? Esto se debe a que las raciones son más frescas porque no hay espacio para mucha comida perecedera y se rumora que también es para levantarle el ánimo a la tripulación que pasan semanas sin ver el sol. Gente linda, si les va gustando el video no se olviden de suscribirse al canal y dejarme un me gusta. Ya para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia se dieron cuenta qué importante eran los submarinos para los juegos de las guerras. Ahí fue cuando empezaron a construir masivamente los submarinos y el Alba Core fue revolucionario porque fue uno de los primeros prototipos de las nuevas generaciones de submarinos de los Estados Unidos y también del mundo. El primer submarino fue inventado en 1620 por Cornelius Drebel. De ahí en adelante se fueron mejorando hasta lo que son hoy. No obstante, mucha de la tecnología que usan y sus características específicas siguen siendo secretas. Y para aquellos que estaban esperando la respuesta a la pregunta, los submarinos son considerados buques. Los marineros y los submarinos son completamente diferentes. Un marinero regular que trabaja en los otros buques de la naval, ellos empiezan a especializar desde que entran y siguen. Especializándose en la misma área de trabajo durante todo el periodo de servicio. Ahora, los marineros que trabajan en los submarinos o que se transfieren a los submarinos en el curso de su servicio, tienen que saber mucho más, tienen que estudiar mucho más y tienen que especializarse en todo lo que tiene que ver con submarinos. Propulsión nuclear, control de dirección, sistemas de soporte y por supuesto mucho más. Cuando un marinero llega a un submarino, su trabajo es aprender. Tienen que aprender todo lo que tiene que ver con el submarino y también especializarse. Cuando ya hayan pasado por todas las secciones y hayan conseguido todas sus firmas, les dan la insignia del delfín. Y esto es algo muy importante. El delfín, que significa que están calificados para trabajar en un submarino y no todo el mundo lo tiene. Los motores de este submarino funcionan a diésel, pero ya en aquel entonces se habían comenzado las pruebas de la propulsión nuclear. Aunque la albacoria haya sido uno de los últimos submarinos que corriera con diésel, todavía se considera un pionero de la época. Los submarinos comenzaron a experimentar y a usar poder nuclear unos años después de la albacoria. Como les contaba teóricamente de que un submarino puede estar bajo el agua por años, estaba hablando en realidad de los submarinos nucleares. Hoy en día esa teoría podría ser realidad si no fuera por la comida. No necesitan gasolina, producen su propia agua potable y su propio oxígeno. Bueno, bueno amigos míos, hasta aquí llegué con el video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Si les gustó, me dejan un comentario, un me gusta, se suscriben al canal y nos vemos la próxima.